Estamos aquí en la trinchera y muchas veces ustedes se preguntan quién está detrás de las figuras que escuchamos, que vemos. Quién está detrás de la gente que vamos a votar, básicamente, ¿no? En un contexto muy complicado como este. Traten de imaginar, y es difícil imaginarse, todo lo que hay detrás de un candidato o de una candidata. Es impresionante, es impresionante todo lo que tenés que... Más allá de las reuniones, las presentaciones, las reuniones formales e informales, todo, 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 todo. Es realmente impresionante. Detrás de Patricia Bullrich está María Oneto, desde hace mucho tiempo, coordinadora del equipo de campaña y obviamente una persona con una trayectoria muy larga. María, qué placer escucharte, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Bienvenida. Gracias, Gustavo, Raúl. Un placer. Un gusto escucharlos. ¿Cómo va? Vos sabés que esto es interesante, ¿no? Porque uno dice, claro, algunos creen equivocadamente que todo pasa por las figuras que nosotros vemos en la lista. A ver, ojo, atrás hay un armado, un dolor de cabeza diario, me imagino. Sobre todo en esta campaña, María, que te toca en un contexto que no es fácil, ¿no? Porque hay resquemores, hay algunos problemas. Está todo áspero, está complicado trabajar así. Debe ser apasionante, yo no te digo que no, pero digo, es complicado. Sí, sí, sí. Complicado es, es todo un desafío, aparte para un equipo que somos una estructura chica, que recién ahora está asumiendo las dimensiones que necesita una campaña. Porque, bueno, porque Patricia desde el minuto cero planteó que queríamos una campaña austera. Un país que está en crisis, un país que tiene un montón de problemas y la gente verdaderamente está angustiada y preocupada, sobre todo por la economía, necesita candidatos que estén a esa altura, que tengan la empatía como para decir, bueno, tenemos que hacer visible nuestro proyecto, queremos transmitir nuestras ideas, pero lo vamos a hacer en el contexto del país que somos y del país en el que vivimos y como argentinos que somos. ¿Y cómo se logra eso? Porque evidentemente también vos lo podés hacer todo lo austero que quieras, pero de todas maneras tenés que llegarle a la gente, ¿no? Y tenés que contarle. Y sale un dineral todo eso. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye un candidato así? Mirá, yo creo que hay bastante mitos sobre el tema del gasto sideral que esto implica. Sí, la verdad, sinceramente lo creo. Primero hay un tema clave, Gustavo, que es el tema de la candidata. O sea, la persona, el proyecto y la idea son el requisito previo que necesitas. Cuando vos tenés una persona como Patricia, que primero tiene muchísima trayectoria de experiencia política, mucha experiencia también de gestión, sabe lo que quiere, tiene fuerza y convicción, que bueno, son sus atributos principales, que por eso justamente de alguna manera estamos tratando de comunicar que esa es la potencia que ella tiene, pero aparte la claridad de ideas, el proyecto y la convicción. Bueno, todo lo demás obviamente es clave. Es como vos decís, sin un equipo un candidato no se impone, sin recursos materiales un candidato no se impone, pero de alguna manera se ordenan en función de y te despojas de un montón de necesidades que creíste que tenías y que verdaderamente no las tenés, porque en definitiva se trata solamente de dialogar con la gente, se trata solamente de llegar y también de crear un interés. Patricia creó una marca, ¿ok? Una marca que es solicitada. Entonces no necesitamos tampoco tantos recursos. Es como vender Coca-Cola. No sé si se puede decir, pero es como vender un producto que la gente quiere. Claro. Y vos sabés que lo que digo a Raúl Obrado es que te quiero hacer un millón de preguntas, porque además de periodista es publicista y le encanta a todo el mundo todo lo que tiene que ver con una campaña de estas características, ¿no? Pero vos sabés que a mí me llama mucho la atención cómo Patricia rompió algo, y creo que a buena parte de la ciudadanía y a los que ya tenemos 50 y pico, nos molestaba un poco, ¿no? Necesitamos gente que nos diga, yo soy esto, vengo a hacer esto y tengo esta convicción. No tanto el amor, 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 nosotros, y llorar, pesar a los niños, a los abuelos. Todo eso no tiene ningún sentido, claro. Vos la ves a Patricia, Patricia te dice, podés estar de acuerdo o no, ojo, ¿eh? Pero digo, te dice lo que piensa, y punto. Sí, obvio. Así es visceral, digamos. Sí, 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 se trata de eso. A ver, se trata de eso, se trata de también saber para qué estás vos conectándote con la gente, cuál es la representación que tenés y que querés tener. Te digo un ejemplo concreto que me parece que por ahí ayuda, te lo digo yo también como una ciudadana de 55 años. Cuando a mí los políticos me dicen que me escuchan, yo te escucho. Bueno, puede haber algo de, yo te escucho, si el yo te escucho quiere decir entiendo lo que te está pasando y por eso quiero llevar este país a un lugar en donde desde la gestión y desde donde el Estado te ayude en tu proyecto personal o por lo menos te deje desarrollarlo en libertad en lo banco. Pero si la gente te dice, no, porque acá lo importante, yo te escucho, yo a veces digo, no, yo no quiero que me escuches. Yo quiero que pienses cómo podés, desde tu rol del Estado, desde tu rol de la política, sacarnos de la decadencia a la que estamos. O sea, no, 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 no. A veces manejamos eslogans o manejamos objetivos en la política que no tienen que ver con lo que el ciudadano está esperando del político. Raúl, María, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal Raúl? Vos sabés que te he escuchado muy atentamente y me interesaba consultarte estrictamente sobre la campaña de Patricia, ¿no? ¿De qué manera maneja la estrategia? Porque por un lado está la campaña, obviamente, a nivel nacional y desde ya, y muy claramente en estos últimos días, está la interna, que, bueno, es compleja y están planteando dos candidatos o dos marcas bastante diferentes entre sí. ¿Cómo se elige el rival? Bien entendido esto, ¿no? ¿Cómo se elige? ¿De qué manera están planteando la estrategia en ese sentido? Porque hay que hablarle a la gente, no solo a nivel nacional, sino que hay que hablarle a la gente que es votante de un espacio y que tiene a dos personas bastante disímiles para elegir. ¿Cómo lo manejan eso? Bueno, mira, la estrategia claramente se planteó en una primera etapa y muy claramente enfocada en la interna. Sabemos que hay una interna, es como vos decís, una interna tiene características particulares porque en general le habla un mismo público que, de alguna manera, se siente dolido de las rivalidades internas. Yo lo comparo mucho como con una familia. Acá lo que estamos es dentro de un marco de unidad, de gente que quiere mantenerse unida y por eso se mantuvo unida, pero que está discutiendo, como vos bien dijiste recién, Raúl, dos modelos distintos. Son dos modelos de conducción distinta, son dos modelos de hacer las cosas, son dos modelos con carácteres distintos. Y nosotros lo que entendemos, y Patricia primero que todas, es que en este momento en particular se necesitan determinados atributos que a ella, digamos, se le dan con mucha fuerza y con más claridad. Después, como vos también decís y decían al principio con Gustavo, una campaña y un proyecto de gobierno necesita de muchísima gente y de muchísima gente preparada que si comparte los valores, que es lo que está atrás de Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio comparte una serie de valores, como en cualquier familia, con distintas miradas hoy, con distintas miradas y distintos proyectos. Lo que tenemos que aprender es a madurar la unidad en la diversidad, digamos, de alguna manera. Tenemos que aprender a madurar como país y también a tomar la decisión, porque mucha gente a veces le traslada a una mesa política la decisión del consenso para que la gente no se pelee. Y no, eso está mal. O sea, yo como persona ciudadana quiero poder decidir yo entre los dos modelos. ¿Por qué no le podemos transparentar como políticos las diferencias a la gente? ¿Por qué no le podemos decir a los ciudadanos miren, tenemos dos visiones distintas? ¿Por qué no podemos hablarles con la verdad? Ah, hablemosles con la verdad y que ellos decidan. Y después, como los valores son nuestra identidad, toda la gente y todo el espacio se va a reordenar después de quien haya sido elegido la persona para conducir en el mismo lugar. Me interesa mucho ese punto, ¿no? Me parece que estás en la clave. Porque yo lo que vengo viendo, y quería ver cómo ordenás vos internamente esta historia. A ver, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio presenta distintas líneas donde vos notás claramente que hay diferencias, que hay conceptos distintos, que hay miradas, que hay matices. Pero vos te das cuenta que dentro del espacio claramente alguien va a ganar y el otro va a acompañar y no hay heridos en el medio. En cambio, en las últimas semanas, ha sido tan virulenta y tan áspera la relación entre Patricia y Horacio, que uno sospecha que quizás allí sí queden resquemores y heridas. Sí, o que se rompa, ¿no? Claro. Y mirá, todo el mundo lo dice, ¿no? A medida que te vas acercando, faltan 39 días, a medida que te vas acercando a la disputa final, hay un calentamiento general. También a veces, ya lo sabemos, ¿no? No quiero tirarme contra ustedes, al revés, todo lo contrario. Pero a veces los medios y demás, de alguna manera, ponen en evidencia más fuertemente de lo que es en realidad la contienda o la disputa. También hay mayor sensibilidad. Cada palabra que se dice se toma en el otro lado de un sentido por ahí que no fue el deseado. Eso sucede. Yo lo que te puedo decir es, como ustedes hablaban, ¿qué hay detrás? Detrás hay gente comprometida, hay gente seria, hay gente respetuosa. Somos respetuosos de los espacios. Yo hace dos años y medio que estoy con Patricia, trabajé muchísimo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual mucha gente que hoy está más alineada al larretismo es amiga mía, los conozco, he trabajado con ellos y nos manejamos en un clima de absoluto respeto, absoluto y todo. No solamente quiero traer mi ejemplo en particular. Acá nosotros estamos enfocados en una idea y en un proyecto. No estamos peleando contra personas. Estamos tratando de mostrarle a la sociedad dos modelos que son distintos y que tienen enfoques distintos en el cómo entender el Estado, cuál es su rol, qué podemos hacer. Y sobre todo, una cosa clave me parece que les querría destacar. Nosotros vamos por un verdadero cambio. O sea, nosotros básicamente lo que Patricia postula es que no hicimos el verdadero cambio todavía que le prometimos a la gente desde este espacio. Nos quedamos como un poquito en la meseta de... Viste que siempre te pasa eso. Vos conquistás una cima. Yo creo que juntos por el cambio y el PRO han hecho una labor enorme en el espectro de la política argentina. Y a veces te quedás como en un lugar. Y eso, lo que se ha probado por la realidad es que ya ni hablar llevado por el oficialismo y de alguna manera por el kirchnerismo durante todos estos últimos años, olvidate la ideología, no funcionó. Porque si hubiera funcionado, estaríamos bien. La gente estaría mejor. No habría los niveles de inflación que hay. La pobreza, por ejemplo. La pobreza, que es una gran preocupación para nosotros en este espacio, aunque a veces no lo digan. Es una gran preocupación porque a nosotros lo que nos preocupa es la gente y Patricia quiere transformar a la Argentina en pos de la gente y sobre todo de la gente que la está pasando peor. La pobreza, o sea, en la forma en la que se ha encarado durante todos estos años y demás, no funcionó porque si no habría menos pobres, no más pobres. Entonces digo, el cambio, el concepto de cambio es importante ahora como concepto objetivo, más allá de que vos puedas decir, ¿cambiar para qué? Cambiar para estar mejor, para probar en cualquier caso otra alternativa porque esta no funcionó. Hablabas recién, María, sobre la campaña austera, algo que realmente casi te diría como ciudadano, uno felicita y uno ve que es bastante así, ¿no? Uno tiene claro que esta campaña en algún punto es bastante más austera y bastante más lógica también. Pero me gustaría tu opinión respecto de, hemos vivido en las últimas horas, si te quiere esta cuestión de mi ley que parece que sin pruebas uno puede decir, pero sí con sospechas más o menos claras, que, no sé, se venden cargos, está la mano atrás de masa, hay un montón de cuestiones que la verdad son muy turbulentas y tristes, por otra parte. ¿Cuál es tu opinión respecto y qué plantea usted respecto de esto de alguna vez tener por fin transparencia en las campañas políticas, inclusive ver quién pone dinero, quién no? ¿De qué manera están manejando eso? Porque si bien las campañas son bastante más austeras, cosa que saludo, también es cierto que no hace falta 4.500 pesos, hace falta un poco o bastante más, te diría. ¿Cómo están manejando esa situación? Bueno, hay que tener claro una cosa. Yo en eso soy como me agarro la deformación profesional de abogada, ¿no? La campaña, estrictamente una campaña en términos legales, digamos, es un periodo de tiempo acotado previo al momento de la elección. Eso es la campaña. Lo que pasa muchas veces es que las campañas se prolongan o vienen desde antes cuando vos estás construyendo un proyecto político, cuando vos te querés imponer a la sociedad, cuando vos querés que la sociedad te conozca y conozca tus ideas. Esa parte del proceso de la política es una parte que debía mantenerse en el mundo de lo privado. O sea, tanto como hay asociaciones civiles y organizaciones privadas que se ocupan de pensar ideas, de cranear proyectos, no sé, se me ocurren las conocidas, ¿no? Fundación Mediterránea, las organizaciones, todas las que conocemos, ¿no? Que están siempre a lo largo de toda la vida civil organizándose, planeando proyectos y demás, en la que los políticos conviven también con esas realidades de este tipo de organizaciones del sector privado. Bueno, hay una parte de la campaña que no es campaña en términos legales que debería ser gente que quiera apoyar o no determinado think tank o determinado centro neurálgico de pensar políticas públicas y financiarlo directamente. De hecho, nosotros, el instituto, bueno, nosotros a través de una asociación civil trabajamos el proyecto de Patricia. Y eso es absolutamente genuino. Eso no tiene nada de malo. Si vos, por ejemplo, si no es incompatible con ejercer la política o tener alguna aspiración política o ser un representante político dentro de un espacio político, con liderar una asociación civil o con moverte en el mundo de los privados, ¿por qué va a ser lo que te financien para tu proyecto, o sea, para tus ideas y para que vos puedas de alguna manera llevar adelante los planes y lo que quieras diseñar? Entonces, creo que hay que, para redondear, para ser más concreta, por un lado está que la política debe dialogar con la sociedad civil, con los privados y con todo honestamente, sin ningún tipo de complejo sobre que eso está mal, porque dialogar no está mal. Y en ese camino construir financieramente una posibilidad de bancar, como vos decís, hay gastos en la precampaña que te llevan a imponer tus ideas y que te llevan a tener un lugar en donde puedas cranear qué es lo que querés hacer para un proyecto político posterior. Y después, cuando empieza la campaña oficial, yo creo que la ley de financiamiento de partidos y tanto la ley de financiamiento de partidos políticos como todo lo que tiene que ver con la organización de la campaña, hay que mejorarla, hay que cambiarla, pero hoy tenés una herramienta, se abre una lista oficial, se genera un dinero que parte es público y parte es privado, pero fondeás esa lista o fondeás esa persona jurídica que se crea por un determinado momento y gastás de ahí, punto. O sea, no tienes mucha ciencia si querés hacerlo bien. Lo que hace cara a la política, y les explico una cosa que aprendí en este tiempo, es la intermediación. Lo que tenés que anular es la intermediación. María, riquísima la charla. Queda pendiente para otro momento, porque ahora lamentablemente se nos está terminando el programa. Tu costado, que a mí me interesa mucho, sos una mujer comprometida y con valores, sos una mujer pro vida, y viste cómo son estos tiempos, ¿no? Parece que todo eso hoy por hoy es ir en contra de la corriente. Entonces, un día me vas a contar cómo está. Cómo lo llevas, claro. En esas aguas turbulentas. Sí, por supuesto, me encantaría porque es cierto, yo tengo mucha vocación por lo público y por el Estado. Eso es verdaderamente en donde yo siento que tengo que desarrollarme y quiero aportarle algo a la gente. Así que cuando quieran, ahora coyunturalmente me toca esta función de campaña, que para mí es una oportunidad y un regalo, que es estar acompañando a Patricia desde este lugar, porque la verdad que es una candidata de lujo. Tenemos una candidata de lujo. No, créanme que yo soy una privilegiada en cuanto a poder ver eso en el día a día. Pero después, cuando quieran, a disposición. A mí los temas sociales, los temas que tengan que ver con los valores de la sociedad argentina, me encantan, así que charlamos cuando quieran. Dale, María, abrazo grande. Un beso, gracias. Un gusto, gracias. Hasta luego, Gustavo, hasta luego, Raúl. María, María Boneto, la mujer detrás de la mujer. Básicamente podríamos titular esta charla de esta manera, ¿no? La mujer detrás de la mujer, la persona que se encarga de todo lo que tiene que ver con la estructura en estas elecciones de Patricia Bullrich. La mujer detrás de la mujer